Primero dos sogas, y ahora dos a fondo. Ya lo explicamos en el video que fue subido al canal de dos sogas. Somos un grupo de hackers, y estamos demostrando a todos los creadores de contenido, que estas son las pruebas, que podemos lograr lo que queremos. Este es el último mensaje que decimos. Gracias por su atención. Adiós.